Arturo se estaría saliendo con la suya y pues ordenándole al secuace de que acabe de una vez por todas con Alejandro Resulta que es en el día de mañana donde estaremos viendo de que Alejandro será sorprendido pues por esta persona La cual tiene todas las intenciones del mundo de hacerle daño y esto pues gracias a Arturo Pero como todos conocemos de que Alejandro es totalmente un hombre, este no se dejará y en poca palabra estaría remitiendo en contra de este Y sobre todo pues confirmando de una vez por todas de quien es la persona que anda detrás de todos los planes incluyendo a Florencia Resulta que luego de que Alejandro se estará liberando de esta persona estará visitando directamente a Ismael Y dejándole saber de que este tuvo un atentado de muerte Pero como todos conocemos Ismael nuevamente no creerá la confesión de Alejandro por la sencilla razón de que este entiende pues de que son planes para ayudar a Lorena Tú que me escuchas, ¿qué te parece el punto de vista de Ismael? Déjame tu respuesta aquí debajo Y en exclusiva estaremos viendo pues de que Lorena estará más que preocupada por Alejandro Ya que esta sabrá la noticia del atentado en contra de él ¡Gracias! ¿Qué te parece el punto de vista de la gente? ¡Gracias! 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 Gracias.